Música Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, dale pa' un lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá So loud Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá So loud Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta aunque siga su camino Siempre vestido de Nivo Casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even no a play hooky Negativo a positivo Es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado Todo el mundo, todo el mundo Con las manos pa' arriba Todo el mundo, todo el mundo Vamos a la vida Todo el mundo, todo el mundo Con las manos pa' arriba Todo el mundo, todo el mundo Vamos a la vida Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba